¡Bienvenidos a Viajeros! Dos veces al año, desde hace más de tres décadas, se reúnen los amantes de las motos antiguas del país. Esta vez le tocó a la Asociación Bicentenario de Motos Antiguas de Tucumán organizar y ser anfitriones del Rally de Motos Antiguas Valles Calchaquíes. Y si algo podemos asegurar, es que se lucieron. 300 máquinas inscriptas en este encuentro de motos antiguas que van a hacer un recorrido por el sur de la provincia hasta Famayá, Monteros y luego subir a Tafí del Valle para disfrutar de esta pasión que tienen y de sus máquinas antiguas en estos paisajes de Tucumán. Vamos a acompañarlos y a tratar de compartir. Estamos saliendo de la ciudad de Tucumán ya para buscar la autopista por la zona de la terminal de Omnibus, más o menos, y ya salir a la ruta. Una vez que salgamos a la ruta, la cosa se va a organizar un poco mejor. Está costando mantener el pelotón unificado, obviamente por los semáforos, el tráfico y demás. La policía está colaborando, la dirección de tránsito y van abriendo camino. Además, está todo perfectamente organizado. Una vez en la ruta, nos vamos a relajar y empezar a paisajear, a disfrutar. Coleccionistas de motos antiguas que se reúnen de tanto en tanto en esta ocasión en Tucumán para hacer un pequeño viaje y disfrutar justamente de su pasión. Y nosotros nos acompañamos. Yo me llamo René Rubén Ruiz, participando con la JS500 modelo 48. Restaurada, todo eso por mí, digamos, todo el trabajo de mi moto. Y bueno, con ella estoy participando, gracias a Dios. A ver si llegamos y que le vaya bien a todos los participantes. ¿Cuándo empezaste con las motos? Tengo de chico, digamos, 3, 14 años. Tenía una vieja Harley, una 1200. Y seguimos con los fierros viejos, tengo varias motos. Y siempre participando también con mi hijo, nada más que ahora no han podido venir por cuestión de trabajo. Para el Motoclub Rosario, para el Motoclub Rosario, un beso muy grande para todos. Los galanes rosarinos. Muy lindo viaje, lindo día, muy bueno todio y muy buena la ruta. Una vez reunidos todos los participantes, la caravana se extiende por kilómetros sobre la ruta hasta la siguiente parada que es Fama y Ya. Bueno, como podrán ver, ya estamos en Fama y Ya. Estamos reagrupándonos, son 300 motos aproximadamente. Así que lleva un trabajo logístico, moverse por la ruta, ir entrando en los pueblos y no ocasionar problemas ni tener ningún inconveniente. En este ya clásico parador de Fama y Ya, donde se encuentra el paseo histórico y más adelante el Paseo de la Veneración, una ciudad que ha crecido turísticamente muchísimo en este tiempo. para parar y probar unas empanadas de Fama y Ya, obviamente. Vamos a acompañar también en esto y después seguir viaje hasta Monteros y después Tafís. Una experiencia realmente hermosa. La pasión de esta gente por las motos y la camaradería que se genera en estos eventos. Realmente muy, muy lindo y colorido. Salud, agradecemos a la Pacha, a Fama y Ya que nos reciben con empanadas, empanadas, un refrigerio, haciéndole honor a su mayormente conocido producto que es la empanada. La pasión por mantener a estas viejas máquinas vivas y con ansias de ruta pone a los participantes del rally de motos antiguas nuevamente en el camino hacia la ciudad de Monteros. Mirá que hermosa caravana. Estamos entrando a Monteros ya. Acá viene el almuerzo. Yo pensé que el almuerzo era en Fama y Ya, las empanadas. No, esa era la entrada. Así que nos queda todavía un rato. Almuerzo en Monteros, reagrupación ahora y subimos a Tafís. Vamos a entrar a Monteros y almorzar algo. Seguir compartiendo con los muchachos en sus máquinas. Hermoso día. Estamos en Monteros, en la plaza de Monteros. Aquí hacemos una parada, un almuerzo. Reunir tantas máquinas, tantos pilotos, es realmente un esfuerzo de organización. Cuesta moverse a través de la ciudad, de las calles, pero ya prácticamente está llegando la mayoría. Algunos relegados, algunas máquinas que se quedaron, ya fueron rescatadas y van a llegar todas a destino seguramente. Un par de horas que paramos acá, acompañando a este encuentro de motos antiguas, que se realiza una vez más aquí en Tucumán y que va a llegar hasta Tafí del Valle. Diría que hay tres constantes en los participantes. Las ganas de viajar en moto, el espíritu de fiesta y el apetito. Tremenda mesa que se pusieron, vamos a comer y seguir viaje. Acá creo que es un par de horas la parada, ya están cada uno en su lugar. Deberíamos comer frugal para poder seguir, pero bueno. Plenamente disfrutable, la verdad. Una aventura hermosa para aquellos que se han llegado hasta Tucumán a disfrutar este encuentro, este evento. Y para nosotros que podemos acompañar. Almorzamos ahora y después seguimos bien. Los participantes retoman la ruta y comienzan la trepada hacia Tafí. Desde el vehículo que va despejando la ruta, pronto solo vemos algunas máquinas, ya que cada uno va tomando su propio ritmo y la caravana alcanzará kilómetros. Detrás de todos, un equipo de rastrillaje cierra la fila para que nadie quede atrás. El siguiente punto de encuentro es Tafí del Valle. Ya estamos en Tafí del Valle. Para nosotros por lo menos fue tranquila la subida, vino todo bien la caravana. No sé cómo viene atrás el rastrillaje. Esperemos que lleguen todos bien, que todas las máquinas hayan resistido la subida. Aquí nuevamente organización para que deriven a los diferentes participantes a diferentes hoteles donde se van a hospedar y donde van a pasar la noche. Y a ponerse al tanto, además de cómo siguen las actividades, igual que no son. Hermoso. Mañana de domingo es el Día del Niño y los muchachos que vinieron con sus motos celebran, festejan y se divierten como niños. Están poniendo a punto las máquinas. Hace mucho frío, amaneció nublado en el valle, así que las pruebas que se tenían planeadas para hoy se van a reducir porque realmente la temperatura está muy baja. La verdad, tiene su encanto también Tafí nublado, pero hubiese estado lindo con sol. Igual los chicos están contentos, con frío pero contentos. A pesar de los dos grados bajo cero en Tafí, algunos entusiastas partieron hacia el infiernillo mientras nosotros nos fuimos reuniendo junto al hogar en uno de los hoteles donde ya se está preparando el asado para el mediodía. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Sigüenza, soy el secretario de la Asociación Bicentenario de Motos Antiguas Tucumán y nos encontramos en Tafí del Valle en nuestro segundo día del Rally Nacional, que es el 59, el Rally Nacional de Motos Clásicas y hoy junto al grupo, a todos los chicos que pertenecen a la asociación, estamos preparando un asado nada menos que para 340 personas. Va a ser mi primer asado tan grande junto con el grupo, manejamos asado para muchas personas pero esta vez es un gran desafío. Acá tenemos la parte de los chorizos, hemos dejado esta parrilla para el trabajo de las costillas y ya estamos con la gente que está trabajando con los hornos, marcando los vacíos. Para nosotros una satisfacción muy grande, la verdad, poder estar acá y compartir con toda la gente que vino de todo el país que a veces a nosotros nos llega hasta conmover hasta las lágrimas porque es una emoción muy linda. Muchas gracias a toda la gente de Tafí del Valle que nos abrió las puertas y que disfruten un buen asado. Impresionantes los preparativos para el asado que se va a disfrutar al mediodía. Algunos se animaron a subir hasta el infiernillo, me dicen que está haciendo 10 grados bajo cero, a 3000 metros sobre el nivel del mar y otros directamente disfrutando la camaradería, encontrándose con amigos a los que ven cada vez que se producen estos encuentros de motos antiguas. En este caso en Tucumán y Tafí del Valle. Mientras algunos nos resguardamos del frío, comienzan a llegar escarchados los que se aventuraron hasta el gélido infiernillo. ¿Hacía frío? Sí, bastante. ¿La temperatura más o menos tenés idea? Menos 8, menos 7, menos 8. Sí, así que, pero bien, todo bien, llegábamos, no hubo ningún accidente, nada, así que, lo demás, tomamos un cafecito y ya volvés. ¿Qué va a ser? Sí, sí, sacamos la foto, todo. ¿Y las llamas? Estaban ahí, justo las estaban sacando. Los caballos estaban duros. Pero bien, 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 bien. La verdad que algo inolvidable esto, obviamente. ¿Cómo te llamas? Claudio, de Reconquista, Santa Fe. ¿Y qué tal la vivencia esta? No, no, espectacular. Todo el encuentro. Sí, no, bien, 10 puntos hasta ahora, todo muy lindo y, bueno, queremos seguir todavía, nos queda un rato más de encuentro todavía. Agradecido a todos los organizadores que siempre nos invitan, así que es lo más importante y está entre amigos, obviamente. Claro. Bueno, vayas acá y se sigue. Dale, dale, va a tomar un cafecito. ¿Qué tal estuvo vos? Muy fresco, pero muy entretenido. ¿Cuántos fueron más o menos? Hicimos unos 15 kilómetros y nos pegamos la vuelta. ¿10 bajo cero casi? 6,5 bajo cero. Espera, la moto más. La verdad que sí, parecía 20. Parecía 20. Maestro, muestre, muestre el hielo. Todo congelado. Estaba fresquito arriba. ¿De dónde sos? San Justo, Santa Fe. ¿Y qué tal haces? ¿Estás fríos allá? Espectacular, espectacular. ¿Todo congelado? Estaba todo nevadito. Hermoso estaba. ¿Lo disfrutaste? O sea, es una experiencia única. Las motos, todo, todo. El paisaje, la organización, todo. O sea, no tiene desperdicio. Hola muchachos, Marco me llamo de Villa Mercedes. Este, subimos arriba y está un poquito fresco. Poquito. Sí, parece más que un rally en Tucumán, parece en Ushuaia y todo. Pero bueno, la experiencia es lo que va, lo que no es así, flaco. Horacio Fleurkin. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. ¿Y qué tal la experiencia? Increíble. Nos venimos con tres amigos andando desde Buenos Aires. Así que feliz de estar acá en el rally. ¿Y te mandaste a mi fernillo ahora? Y yo solo. Los otros dos se quedaron, tenían frío. Estaba mejor la cama del hotel. Y por algo soy el presidente del club. El presidente de la agrupación San Martín. El orgullo en fuego. Y más vale, sí. ¿Volió congelado el orgullo? No, 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 para nada. Estuvo muy bueno, muy bueno. Buenísimo. ¿Qué es lo que más disfrutaste de estas cosas? Todo, la amistad, las motos, la gente. La cultura, el país. O sea, ven un poco de todo. Eso, me encanta. Que sigas disfrutando. Muchas gracias y a todos los tucumanos, gracias. Nadie me dijo nada del sombrerito, che. El chulo. Viene bien por el frío, te protege las orejitas del congelamiento. Maravilloso moverse entre estas máquinas antiguas que con tanto esmero se conservan, se mantienen, se preservan. Y de tanto en tanto salen a lucirse por las rutas argentinas. Nos ha tocado esta vez aquí en Tucumán y la verdad que se disfruta plenamente. Maravilloso encuentro de motos antiguas. En este caso, en Tafía del Valle, en la provincia de Tucumán. Cada seis meses seguirán encontrándose estos motoqueros que comparten su amor por las viejas máquinas. En el rally de motos antiguas, el tiempo es corto para charlar con todos los pilotos que uno quisiera. Por ejemplo, Gustavo Agra, dueño de la Norton que se usó para rodar diarios de motocicleta. ¿Y algún abrigo interior? No, sabés que no encontré nada. Nada, nada. Acá parece gente que no anda con una botella cerca. Para ayudar al amigo enfriado, no. ¿No es de fiar? Sí, no es de fiar. Así que mi nombre es Gustavo Agra. Por lo menos sí me llaman mis amigos. Yo no me llamé nunca, así. Siempre que me necesité estuve acá, así que eso es bueno. Pero bueno, aquí andamos disfrutando de este rally. Yo vengo de Buenos Aires. Soy representante del Classic Club. Y bueno, vinimos a disfrutar un poco, no solo de la geografía del país, sino también de la calidez y el tipo de gente que viene a estos rallies. Ya estuve en Tafía antes, estuve en Tucumán antes. O sea, es esos lugares que volverías un montón de veces. Y después, bueno, la gente. Te encontrás con los amigos, encontrás nuevos amigos. Hay un montón de actitudes que ya son difíciles de encontrar, principalmente en una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Donde vivo. Entonces, es muy divertido, muy divertido. Venimos a pasarla bien. Casi me olvido. La moto, la poderosa, co-protagonista de diarios de motocicleta. Es una de las motos que usamos para filmar diarios de motocicleta. Es la que después estuvo en todas las presentaciones, en los estrenos, en distintos países, incluyendo la entrega de los Oscars en Los Ángeles, que no me acuerdo que fue en 2004. En realidad, es una Norton modelo ES2 de 1949. Es una de las marcas más emblemáticas inglesas que hay. Que es muy numerosa acá en la Argentina. Es una moto bastante de las antiguas. Es muy fácil de encontrar. Y lo que hicimos con esa moto fue justamente adaptarla para filmación. Solo una de las motos que usamos, y para planos cortos, era estéticamente igual. Era un poquito más moderna, pero estéticamente igual a la usada, a la que era propiedad de Alberto Granado. Y el Chelo Compaña. Pero esta, por una serie de ventajas fílmicas que tenía, o sea, que más adecuada para poder filmar, entonces adaptamos esta, que después terminó siendo la preferida de los actores. Y fue la que decidí quedarme. De las tres motos, tres Norton, que se usaron, una nunca trabajó, siempre fue el muleto guardado en el camión taller. Y de las otras dos, una se la regalé a don Alberto Granado. Y en este momento está en un museo en Cuba, en el Centro de Estudios Che Guevara. Y la otra me la quedé yo, que fue con la que hicimos toda la movida. Así que... ¿Y andas con esa moto ahora? Y ando con esa moto, o sea, don Alberto, que terminamos con una amistad muy grande, siempre me decía, no la guardes en un museo, es una moto para la ruta, hacedla andar por la ruta. Y es el día de hoy que, en cuanto rally, o salida, o viaje que puedo, la uso. No sé ustedes, pero lo primero que me pregunté es si se había dañado alguna moto en la filmación. Las caídas se hicieron con las Nortuki. Las Nortuki eran Suzuki y Savage disfrazadas de Norton, porque el director de la película también es motociclista. Entonces, nos pusimos de acuerdo en no arruinar ningún elemento histórico. O sea, todo lo que se ve, tanques arruinados, guardabarros arruinados, horquillas, además son todas réplicas hechas exclusivamente para la película. Fue realmente un trabajo muy lindo, muy, muy lindo, muy interesante. Y de repente encontrarme en una producción de Hollywood, viste, millonaria en dólares, con ganadores de Oscar al lado tuyo, con personajes de la historia o personalidades importantes a nivel internacional, y tomando mate, viste, es una cosa muy rara. O sea, es más, me pasó cuando estaba viendo la entrega de los Oscars y miraba mi moto, ahí en el escenario, los Oscars, y yo, viste, es mía. Claro, no, 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 no te entra en el coco. Porque yo soy un mecánico de motos viejas de Villa Ballester en Buenos Aires y no estás en el sistema, es muy raro, muy, muy raro. Pero realmente una experiencia fuera de serie. Así que muy, muy lindo, muy, muy lindo. Rodeado de máquinas antiguas, motos de colección, podríamos decir. Cada uno de sus dueños, obviamente, que las ama. No tanto como sus esposas o sus novias, pero las aman. Es realmente una experiencia súper alucinante. Es como viajar en el tiempo. Y lo mejor todavía, encontrarse con la gente, con sus dueños, que comparten esta pasión, una personalidad muy especial. Disfrutar de la ruta, de los paisajes y con los amigos, que dos veces al año se reúnen para hacer estos rallies de motos antiguas. Súper y plenamente disfrutable. Esta vez nos tocó en Tafía del Valle y queríamos acompañarlo y disfrutarlo. Maravilloso. Pertenezco a la Asociación Bicentenario Motos Antiguas Tucumán. Mi nombre es Víctor Sánchez y tengo el gusto y el honor de ser el presidente de esta asociación muy tucumana. Nosotros nos dedicamos básicamente a la recuperación, mantención y disfrutar de las motos antiguas. Es un gusto muy particular, que se convierte en pasión, mucho más allá de un hobby, tiene muchas aristas estos, porque recuperar un pedazo de hierro y después convertirlo en una moto totalmente funcional, es algo que lleva mucho amor y mucha pasión. Nuestra asociación actualmente cuenta con 35 asociados y estamos con las puertas abiertas para recibir a todos aquellos que se quieran sumar a lo que nosotros hacemos. Este fin de semana estamos con la organización del 59º Rally Nacional de Motos Antiguas. Este es un evento que se hace en forma ininterrumpida desde hace 30 años y en esta oportunidad lo hemos denominado el Rally de los Valles Calchaquíes, ya que pudimos traer a 270 motos antiguas a esta zona de la provincia para que disfruten del paisaje, de la comida tradicional y realmente ha sido todo un éxito. Hablar de las motos antiguas, sin duda alguna, tiene mucha tela para cortar, pero lo mejor es que nos visiten y nos conozcan. Nosotros habitualmente hacemos muestras estáticas en plaza, fundamentalmente con fines benéficos, y tenemos nuestra sede en el barrio Las Américas, en el pasaje Nuestra Señora del Huerto, 3.942. Se está realizando el primer Congreso Nacional de Presidentes de Clubes y Asociaciones de Motos Antiguas y hemos decidido que se considera moto antigua a todas aquellas fabricadas hasta el año 1969. Lógicamente que hay motos del año 70, 75, que también están en perfectas condiciones, pero no es un condicionante para ingresar a nuestra asociación. Realmente hablar de este encuentro, uno no sabría expresarlo con palabras. Encontrarse con amigos de todo el país, hacer nuevos amigos, recibir los elogios por los paisajes tucumanos, por los paisajes vallistos, recibir elogios por la comida, ha sido una constante en estos días. Es nuestro agradecimiento para la gente del Liceo Militar que nos recibió, que nos acogió y nos brindó todas sus instalaciones para estar lo más cómodo posible. Como así también las instituciones hoteleras de acá, el personal, la gente de acá que supo atender a los visitantes. Así que realmente, nada más que agradecimiento. Hace mucho, mucho frío, te digo. No sé en cuántos grados estará la temperatura, no vamos a acortarla más, ya tampoco es mejor imaginarse que hace frío nada más. Ya prácticamente en un rato más van a estar desocupándose los parrilleros. Un trabajo realmente destacable que hicieron. Realmente excelente la organización y maravillosa la experiencia de todos los que están participando en esto y de los que venimos a colarnos de alguna forma y a disfrutar de lo que ellos disfrutan. Una pasión de recorrer paisajes en motos antiguos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!